¿Genshin Impact se queda atascado en la pantalla de carga de tu iPhone? No te preocupes, hay varios pasos que puedes seguir para solucionar el problema. Empecemos. Solución 1. Comprueba y configura la conexión a Internet. Comprueba que tu conexión a Internet funciona correctamente. Abra un navegador y vaya a cualquier sitio web que desee. Si no se carga, activa el modo avión durante 10 segundos y vuelve a desactivarlo. O puedes configurar tu red WI-FI a datos móviles o datos móviles a WI-FI. Solución 2. Actualiza el juego Genshin Impact. Abre la App Store. Escribe Genshin Impact. Si encuentras alguna actualización, actualiza la aplicación. Pero si no encuentras ninguna actualización, entonces pasa a la solución 3. Descarga la aplicación. Abre Configuración. Desplázate hacia abajo. Pulse General. Pulse Almacenamiento iPhone. Busca Genshin Impact. Pulsalo. Pulsa en Descargar App. Vuelva a pulsar Descargar Aplicación. Y por último, pulse Reinstalar Aplicación. Solución 4. Compruebe el almacenamiento del iPhone. Abre Ajustes. Desplácese hacia abajo. Pulsa General. Pulsa Almacenamiento del iPhone. Pulsa Compruebe.